Meditaciones puritanas, trabajando la atención en su presencia por George Swinok. Lucas 19, 58. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Los paganos estaban ciegamente dedicados al servicio de ídolos inútiles. Tenían un respeto mayor por esas mentiras del que muchos tienen por el Dios verdadero. ¿Eran ellos tan cuidadosos en el servicio de sus deidades de estiércol y no serás tú, amigo mío, consciente y circunspecto en el servicio del Dios viviente? ¿Ofrecerás a Dios lo que nada te cuesta cuando ellos pensaban que nada era demasiado caro para sus inanimadas creaciones? ¿Acaso puede derramarse tu faz dos? ¿Acaso puede derramarse tu frasco de alabastro en un lugar mejor que en tu querido Salvador? ¿Puede tu trabajo y tu amor emplearse en algo mejor que en su servicio? Haz que la piedad sea tu ocupación en las ordenanzas de Dios y podrás obtener mucho bien espiritual y encontrarte con Cristo en ellas, recibiendo gracia y creciendo como un bebé que amamantan. Pero si como el caballo en el molino sólo das vueltas alrededor de tus obligaciones religiosas sin considerar el verdadero propósito de las mismas, tu oración será algo abominable. Sé vigilante de ti mismo en tus obligaciones religiosas. Un servicio que se hace sin prestar atención es infructuoso. El bienestar que recibimos de ellos es en la medida del cuidado que ponemos. El corazón se inclina a andar errante en el culto de Dios, así que tenemos que controlarlo. Los padres ponen a sus hijos delante de ellos en la iglesia y los mantienen vigilados porque de otra forma se dedicarán a jugar. Del mismo modo hará tu corazón si no lo vigilas. En el corazón hay un pozo sin fondo de engaño que no está bien dispuesto a las cosas de Dios. Jeremías 17, 9. Con cuántas pretensiones intentará que evites las cosas santas. Te llenará con preocupaciones y pensamientos del mundo para ahogar la semilla de la palabra. Si no es vigilante en el altar, los pájaros devorarán el sacrificio. Cuando Nehemías construía, trabajaba y vigilaba a causa de los enemigos. Cuando ores, las tentaciones están esperando afuera y la corrupción interior está obrando. Por eso es importante que estés vigilante. Traducido de un texto por George Swinock. Que el Señor les bendiga.